Joker lleva más de seis semanas en taquilla y continúa batiendo récords. Tras alcanzar los mil millones en la taquilla internacional, ha conseguido convertirse en la película de superhéroes más vista de la historia de España con 4,7 millones de espectadores. Desde su estreno el pasado 4 de octubre, el film protagonizado por Jack in Phoenix y dirigido por Todd Phillips ha acaparado de forma ininterrumpida el primer puesto en la cartelera española, desbancado tan solo durante el último fin de semana por la comedia española Si yo fuera rico. A pesar de ser la película más taquillera de la historia de Warner Bros. en el país, con 28 millones de euros, su taquilla se encuentra aún por detrás en recaudación de Vengadores Endgame. La cinta de Marvel consiguió retirarse de las salas españolas con más de 29 millones de euros en su haber. La diferencia la encontramos en la fiesta del cine, los espectadores del Joker pudieron disfrutar de un precio reducido, mientras los fans de los héroes de Marvel tuvieron que abonar el importe completo de las entradas.